En este vídeo vamos a ver cómo puedes hacer para usar la cámara de tu teléfono como webcam, ya sea la cámara principal o la frontal. Para que esto funcione tenés que tener el teléfono conectado a la misma red Wi-Fi que tu computadora. Si la compu no la tenés por Wi-Fi y si por cable Ethernet, mientras sea de la misma red no hay ningún problema y te va a funcionar. En caso de que estés conectado a dos redes diferentes, podés conectar vía USB el teléfono a la PC y te va a servir. La aplicación que tenemos que descargar se llama DroidCam. Por un lado la descargamos desde la tienda de nuestro celular, ya sea Android o iOS, y después debemos descargarla desde la compu. Nos vamos a la página oficial de la desarrolladora y nos va a preguntar qué sistema operativo tenemos. Puede ser Windows, Mac o Linux. Una vez que elegimos en dónde instalarla y finalizamos la instalación, ya vamos a tener todo listo para poder usar la cámara de nuestro teléfono como webcam. Ahora para que funcione, en caso de que lo queramos conectar por internet, que tenemos los dos dispositivos a la misma red local, tenemos que abrir el programa, también la aplicación en el celu, y en la pantalla de nuestro smartphone nos va a figurar una dirección IP y un puerto. Estos datos son los que debemos ingresar en el programa de la computadora, aguardamos unos instantes y ya se va a conectar y sincronizar. En caso de que la conexión sea vía USB, lo que debemos habilitar en el celu es la opción que figura en ajustes de desarrollador, que se llama Depuración USB. Le damos a Aceptar y ya podemos hacer el mismo procedimiento. La versión gratuita lo único que permite es elegir qué cámara de las dos queremos usar, si la principal o frontal. También tenemos una versión Premium que podemos elegir los ajustes de color, ya sea el brillo, el contraste o saturación de la imagen. Ahora cuando nos vayamos a un sitio donde queremos usar nuestra webcam, por ejemplo en Google Meet, automáticamente nos va a reconocer como webcam principal, y si no nos vamos a los ajustes de video desde el navegador, y ahí le elegimos que queremos usar la DroidCam. Dentro de Mito obviamente podemos cambiarle el fondo, desenfocarlo y también mutearnos o no. Lo mismo sucede con Zoom o Webcam Toy o la página que sea. Esto nos va a reconocer esta webcam, la que usamos del celu, pero si no llega a reconocer otra o no la lee, tenemos que irnos a los ajustes de audio y seleccionar DroidCam. Si te ha servido o gustado el video, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y también compartir el video con tus amigos que nos ayuda un montón. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima. Chau chau.